En tanto, los problemas en la Universidad Nacional Jorge Basadre en Tacna no cesan a fin de evitar que las nuevas autoridades universitarias asuman su cargo, el campus fue tomado por simpatizantes del ex-rector Alberto Yadar. Los problemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman parecen de nunca acabar. Esta vez, la ciudad universitaria fue tomada por miembros de la Asamblea Universitaria, quienes ratifican al arquitecto Yabar Jibaja como rector encargado de la Casa de Estudios. ¿Tiene algún derecho a caso? No, señor. Y usted respeta a nosotros como estudiantes. A las 10 de la mañana se tenía previsto la instalación de los miembros de la Comisión de Orden y Gestión. Sin embargo, las puertas de la ciudad universitaria fueron cerradas, bloqueando el libre paso de los docentes y estudiantes, quienes protestaron. Algunos alumnos molestos manifestaron su preocupación por la pérdida de clases, pues se encuentran en exámenes finales. A las universidades tienen la puerta cerrada, o la facultad igual está cerrada, y ese es el problema. Teníamos exámenes, se postergó por esto. No podemos seguir en este juego, en este circo, porque más que todo es un circo. La cuestión académica de los alumnos está siendo perjudicada.